¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo todo mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte cuánto, cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo De mi pelito que tanto quiero, que tanto quiero ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo todo mejor me muero ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte cuánto, cuánto te amo? Ojos azules, cómo es el cielo De mi pelito que tanto quiero, que tanto quiero Vaya, 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 vaya Rafa Gutiérrez Y sus cuarenta y dos Míralo Vaya, 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 vaya Rafa Gutiérrez Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte cuánto, cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo De mi pelito que tanto quiero, que tanto quiero ¡A la ECO, Gaby! ¡Se siente la fuerza! ¡Ese es! ¡Franco! ¡Franco! ¡Oye lo bonito! ¡Oye! Seguimos con la música de Franco Buenas tardes, Sololá Parece que este es el último día de feria Bueno, gracias a don Jacinto Churunel Y quienes colaboran con él Para su querido yerno Para Vinicio Para, bueno, para todo Para don Salvador Churunel Bueno, para toda la familia Churunel Y todos, para los que colaboran con él Gracias por invitarnos al cierre de feria Muy amable Estamos aquí a la orden Música para todos los gustos ¡Y en esto! Recuerdos para los ¡Franco! ¡Franco! Si pienso en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte ¡Qué triste quedó! La tarde de un día Cuando tu partida Semblaba mi pecho Y al mirar tus ojos Como lo has sentido No ves que no puedo Vivir el recuerdo No me lo recuerdo De los dos tan bellos De días que pasamos Juntos los dos De que tengo miedo De que tengo miedo Miedo en el olvido A la de la y el testigo Me recuerden Miedo de ti Siempre de amor Hoy estoy solo y ahora Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Y como siempre Recuerdos de ayer ¡Franco! 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 Para toda mi gente Solo la ¡Go! A donde vaya Yo te pido Me recuerde Lléva de ti Siempre de amor Hoy estoy solo Y al hablar Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor ¡Cómo! Aladito 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 Dale por última vez Aquela tarde Cuando la alegría Toco a poco No se aleja Y el pobre corazón Delacónico y cobarde Al contemplar Su rostro Callaba Sentí frío Que era frío De ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba Que penetraba En mi cuerpo En su presencia Grinchas Que grande Y aconjuntino Adiós Le dije Estrechándole En mi brazo Adiós 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 Le dije Estrechándole En mi brazo Adiós 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 Yo soy el aler del ruletero, yo soy el ruletero feliz El ruletero, yo soy el ruletero feliz Vete a pasearle a Guajitos Colonias El ruletero, yo soy el ruletero feliz Parque, parroquia, proyectos como tal Parque, parroquia, proyectos como tal Vendiendo periódicos Va gritando, va sudando Va contento el vendedor de los periódicos Por la mañana, a día, a día Muy contento el vendedor de los periódicos La prensa, la prensa Siglo XXI al día, nuestro diario La entra El vendedor de periódicos Encuentra a cada haber muerto a punto de morirse en agonía El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos Y recordar escribir su francesa ¡Me amó! Oye, bellocito santo ¿Por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas No la necesito yo Oye, bellocito santo ¿Tú quieres ganarte el vuelo? Abre la puerta del cielo Y devuélveme mamá Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Flores pa' mamá Y cuando me voy gozando En su olorado Y la congregación, fraternidad Asiento Churrimé, buenas tardes Me duele tener que marchar Dejando mi tierra y mi hogar Me voy esperando a encontrar Dinero y suerte para mi hogar Y voy y no sé si volveré No sé que me esperas por allá Le pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy y me voy No sé si volveré Me voy y me voy Le pido a Dios volver Y por qué recordar es vivir Tu francesa para ti Claro si continuamos con más rica cumbia Cumbia rica y sabrosa para bailar Aquí no vamos a ir hasta que el cuerpo aguante Pero queremos ver a toda la gente linda Bailando, disfrutando, gozando con la fuerza Para todos ustedes Algo más de cumbia Esto suena Esto suena Buenas tardes Guatemala Buenas tardes Y esto dice así Bienvenida a la gente linda de San Pedro Allá en la montaña Me voy a cortar Leñita fresquita Para ello vender Leñita fresquita Para ello vender Leña para el carbón Leña para el carbón Búscale la copa al balo Dale con el ancha Hasta que caiga Búscale la copa al palo Dale con el ancha Hasta que caiga Tincón, pan, maruca, leña para el cargo Tincón, pan, maruca, leña para el cargo ¡Oyelo! ¡Qué bonito! ¡Vaya qué rico, qué rico! Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco de mi inspiración Me acompaña el eco de mi inspiración Leña para el carbón, maruca, leña para el cargo Leña para el cargo ¡Vaya qué rico, qué rico! Leña para el cargo Buscálela con párfalo Dale, come la chata que caiga Buscálela con párfalo Dale, come la chata que caiga Tincón, pan, maruca, leña para el cargo Tincón, pan, maruca, leña para el cargo ¡Vaya qué rico! ¡Várate,肉, vamos a comprasar con juguetes caros por mí! ¡Oye, lo bonito! ¡Ese árbol! ¡Viene el coro, dice! Leña para el cargo, baruca, leña para el cargo ¿Cómo? Leña para el cargo, baruca, leña para el cargo ¡Repístalo! Leña para el cargo, baruca, leña para el cargo ¡Otra vez! Leña para el cargo, baruca, leña para el cargo ¡Ya! ¡Hala, listo! ¡Es donde está bueno! ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias por invitarnos, estemos contentísimos de compartirle nuestra música Y les traemos La bienvenida para todos ustedes, donde quiera que nos visiten Amigos que ya nos acompañan Y vienen dispuestos a pasarla bien con nuestra música Venga a disfrutar el repertorio que traemos en vivo desde Totonicapá Un saludo para ustedes Grandes amigos de Zololá Amigos que nos visitan ¡Bienvenidos! Andrés Lago Andrés Desde a mi corazón, desde los tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas. Y algún día quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Trago de amargo licor, que no me hacen olvidar. Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. Trago de amargo licor, que no me hacen olvidar. Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. Chiquitita 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 ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando, que me muero por tu amor? Tú sabes que ando tomando, que solo ando navegando entre copas de licor. Chiquitita Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, pa' que andas contando, que ya te perdí. Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos hojas sin rumbo, que el sol resecó. Chiquitita Traigo penas en el alma del Señor Entre copas y copas se acabó mi vida Entré mi copa y copa se acabó mi vida Llorando borracho, tu perdido amor Que negro te recuerdo, me traen tus mentiras Como cuesta en lágrimas, una traición Traigo penas en el alma, que no las mata el licor En cambio ella sí me mata, entre más borracho estoy Quiera Dios, que así me pague Con una traición igual Para cuando te borracho, no sepas por qué llorar No más por quererte, dejé yo mi casa Dejé padre y madre, por seguirte a ti Por solo tu culpa, me hundí la desgracia Ni el cielo ni nadie, sea piada de mí Traigo penas en el alma, que no las mata el licor En cambio ella sí me mata, entre más borracho estoy Quiera Dios, que así me pague Con una traición igual Para cuando te borracho, no sepas por qué llorar Ay, 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 ay Adiós chico de mi barrio, adónde de prisa va así Pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar Si anda por el barrio, pregúntale a mi canción En qué lugar de las calles, tu beso y se escondió Si mi desgracia, mi corrija duerme entre mis brazos Si mi desgracia, apresiona mi cintura De por la terraza, vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largoso Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar En algún ritmo, de mi canción, no quiero adiós Si pasas por mi vereda Y juegas con mi bollera Si, regálame tu sonrisa Y siembra mi vientre estrella Si tienes gracia, mi corrija duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura, que por la terraza Vamos a escapar, vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largoso Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote En algún rincón de mi casa estoy esperándote Eeeh, sigamos dos años Viene con la fuerza Branco, branco No, 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 mi pobre corazón Me está pegando, pues si tiene los Si quiero un poco más, mi pobre corazón Me hará mil pedazos, si tiene los Yo soy lo mejor, y tu loca opción No tengo más motivos que tu amor Mi viego de ti tiene, ya no me hagas perder Ser siempre mi lena como yo Te juro que tal vez, no tengo más valor No tengo más motivos que tu amor Dime algo bien diferente, ya no me hagas perder Para que tú me quieras como sos No lo pongas, ni por el corazón Que está pegando el gusto, tiendelo Si quieres un poco más, ni por el corazón Me hará a mí pedazos, tiendelo Y dime a tu mamá que no harás la ventana Cuando te visite por la noche Que tú quieres querer, sé que puedo convencer Para que tú me quieras como sos He andado por la rama, por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo bien diferente, ya no me hagas perder Ser siempre mi nena como sos No lo pongas, ni por el corazón Que está pegando el gusto, tiendelo Si quieres un poco más, ni por el corazón Me hará a mí pedazos, tiendelo Un franqueza pa' ti Me hará a mí pedazos, tiendelo Y me hará a mí pedazos, tiendelo Me hará a mí pedazos, tiendelo Y me hará a mí pedazos, tiendelo Tiendelo Y me hará a mí pedazos, 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 tiendelo Mi amor eterno te miro y amor bonito Sus piernas son como un par de garrecitos Mi bandana la que está la llevo a bailar Sus piernas la que os parece que quieras Pobotito no eres un temor, pero bailas que dan la bola Mi boboquitos yo le dije a un boboquitos Mi amor eterno te miro y amor bonito Sus piernas son como un par de garrecitos Mi bandana la que está la llevo a bailar Sus piernas la que os parece que quieras Pobotito no eres un temor, pero bailas que dan la bola Pobotito no eres un temor, pero bailas que dan la bola Llegó el apagón, mi padre Cuidado con el agarrón Se le fue la luz La cosa está animada, la cosa está animada, la cosa está animada, la cosa está animada, peor y no le pagó Y al gato en todo oscuro, y al gato en todo oscuro, y al gato en todo oscuro, vino luego la agarró Allá por la costa, y vuelve y grita, me agarró a mi mamá Y como la gateresa me asunco a la tina, se gritaba desesperada, ay por favor déjeme ir a la casa A Rocita le quitaron la puntita del tacón, a Rocita le jalaron la puntita del tacón A Rocita le quitaron y de la escritó, y al cuento era más atrevido que fue el que me lo quitó Y como dice, el apagón, ay ay, el apagón, y luego luego, ay ay, el agarró El apagón, ay ay, el apagón, y luego luego, ay ay, el agarró Eso suena, eso suena así Así no se hubiera frisco, estábamos ahí sentados frente a la frente No podía faltar con la luna, nos ganábamos y todo un poco Y todos nos casaba risa con los ojos, y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos sin poder decir, te amo Desde el primer momento que te di, hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no son dosis de decir, y despido lo que siento con esta palabra Te amo, aunque no son dosis de decir, que no son dosis de decir, que no son dosis de decir, que no son tres Te amo, aunque no son dosis de decir, que 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 no Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y en el fin lo que siento con estas palabras Te amo, te amo Con mucho cariño para Angélica Chumil Mi parte de la familia Chumil allá Ella nos está viendo allá en Nueva York Con mucho cariño Hasta luego, buenos días Si me quieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Y es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo yo segundo Porque tú has sido lo mejor De todo ese corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunto si te quiero Si no hay un minuto de mi nieto Que no me pasas por el pensamiento Y todavía pregunto si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que necesito de tu beso Para poder respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejes y que me dejes y que me dejes y que me dejes sin salir Y para que quieras salir Si te he dado todo lo que necesito de tu beso Que no hay nada que hacer Para las familias que van a ir a la llora A las familias que van a ir a la llora A las familias que van a ir a la llora La sensación virgen de la asunción En el tocar celestial Seguimos compartiendo para todos Seguimos conmigo, ¿sabe más del ritmo de francos? ¿Vine y suena? Dice Para conmigo hacer por ahí Dice Yo que todo te entregué y pedí nada a cambio Hoy me dejas de querer y te olvidas de mí Como nube que se va, navegando en el cielo Cada vez que aleja el mar, se establece de mí Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño que se hace libre ¡Vamos! Y en la vida de una vez Tú me echas en falta Te aseguro que estaré Esperándote aquí, con el tiempo curaré El dolor que me dejes Pero nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño que seas feliz Corazón, corazón, corazón viajero Siento mi alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudar Llevo mis naves para irte a ti sin dudar Y doy la vida por poderte amar No, no, gran mujer Ser la dueña de mi voluntad Vuelvo a ser, vuelvo a ser La rosa o el pino Vuelvo a ser, vuelvo a ser El fuego, el olvido, sí Soy una sombra que te sigue el pino Que jodas con el cimento mal No hay un payaso cuando quiere reír El compañero de tu soledad No, no, gran mujer Que es la dueña de mi voluntad Vuelvo a ser, vuelvo a ser La rosa o el pino Vuelvo a ser, vuelvo a ser El fuego, el olvido, sí No vale nada la vida La vida no vale nada Se nace siempre llorando Y así y alejándose acá Por eso que en este mundo La vida no vale nada Un poco de todo con los francos Esta tarde y parte de la noche Que estaremos con ustedes Gracias a don Jacinto Churunel A la familia Churunel Por ahí vemos a Vinicio Tranquilo Vaya ¿Qué es esto? ¿Qué suena? Ok, eso va con placer Y eso suena así con mucho cariño La fuerza franco Se trata de Ticapán Para todo el mundo Oye cómo va Con placer Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma Para qué quiero el alma Si tú no le amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Y no tengo todo Mejor me muero Cuando te di sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte cuánto, cuánto te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi perrito que tanto quiero Que tanto quiero Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma Para qué quiero el alma Si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Y no tengo todo Mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte cuánto, cuánto te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi perrito que tanto quiero Que tanto quiero Yo, Toni Capaz, querido Enseñor Oye, lo bonito Qué bonito es mi pueblo Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte cuánto, cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo De mi pueblito que tanto quiero, que tanto quiero Se siente la fuerza ¡Francos! ¡Francos! ¡Qué vivo! ¡Oílo! Para los amigos de San Andrés y Vidal, Mario Continuamos con más rica cumbia, rica cumbia Para bailar con la fuerza, ¡Francos! Desde la ciudad de Lepróceres, Zotón y Capán Queremos hacerles la cantidad de invitación a toda la concurrencia A todos los presentes hoy Que ya pueden iniciar a bailar No importa si es hombre con hombre O mujer con mujer Lo importante es que hoy la vamos a pasar súper bien acá en Sololá Para todos ustedes es la fuerza, ¡Francos! Y esto suena así ¡Francos! Solo en tu hogar yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa ¡Francos! Si me vas, si me vas, yo también me voy Si me das, yo también te voy Mi amor, bailamos hasta las diez ¡Francos! 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 ¡Francos!